¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a este miércoles en el cual vamos a intentar traeros un magazine en el que hablemos de muchas cuestiones, unas quizá un poco más institucionales y otras que seguro, seguro os van a divertir, os van a despertar curiosidad, porque el tema del que vamos a empezar a hablar, y vamos ya sin más dilación y directamente a por él, es un tema de astronomía. Y la astronomía es algo que todos tenemos delante cuando observamos el cielo en un día despejado, en un día claro, cuando buscamos a lo mejor la osa mayor, cuando buscamos a lo mejor uno de los dos carros, pero quizá más allá de eso no tenemos muy claro qué es lo que pasa en el cielo, qué es lo que hay ahí arriba. Y para hablarnos de ello está nuestro primer invitado del día. Bienvenido, Carlos González, ¿cómo estás? Hola, muy bien, muchas gracias por invitarme. Bueno, tú eres divulgador, y lo voy a decir tal cual, de Astronomía Cercana. Eso es. ¿Pero qué es la Astronomía Cercana? Pues Astronomía Cercana es un proyecto que me he sacado yo de la manga, es un proyecto laboral con el cual me permitió abandonar mi otro perfil laboral y volver a Segovia, de donde yo soy, para poder enseñar los maravillosos cielos que tenemos aquí en la provincia. O sea que para ti esto representa también como un cambio vital, ¿no? Y como todos los cambios vitales de importancia. ¿Qué hacías antes, si no es indiscrecio? Antes era programador, entonces trabajaba en Madrid, consultorías, en empresas. Sí, o sea que hemos levantado la vista de ordenadores al cielo. Claro, eso es. Pero no es tu primera experiencia levantando la vista al cielo, no es tu primera experiencia astronómica, ¿verdad? No, no, no. En realidad, pues claro, yo ya antes ya, mientras trabajaba en esto y al final de mi vida académica, pues estuve estudiando Astronomía y lo que pasó es que los fines de semana que tenía disponibles también, pues volvía para Segovia, volvía para Martín Miguel a poder mirar el cielo. Hace falta un pueblito para tener esta afición. Entonces, pues eso me hizo venir y cada vez más y cada vez más hasta que dije, es que yo me quiero quedar. No quiero que sea de fin de semana. Es que yo quiero que mi vida sea así, ¿no? Que mi vida esté más fija en las estrellas, como quien dice, ¿no? Que mi vida sea ideal. Bueno, tú has sacado un curso que me tienes que decir ahora cuando empieza, cuando arrancáis, que es precisamente para iniciación a la astronomía. Cuéntame un poco cómo surge esa iniciativa y cómo, bueno, pues has creado este primer grupo. Pues mira, surge porque al final yo con este proyecto Astronomía Cercana ya soy capaz de hacer un montón de observaciones y puedo enseñar a la gente el cielo, veo que hay interés. Pero dos horas se me quedan cortas. En dos horas es verdad que, pues oye, hago una experiencia muy atractiva, es un ocio muy ameno, familiar. O sea, está genial y me gusta mucho, disfruto mucho con ello. Pero también es con todo lo que yo he aprendido y todo lo que yo me he formado, quiero enseñar un poquito más allá de dos horas y dar las herramientas que yo utilizo, pues cómo se maneja un telescopio, qué tipos de telescopios hay, cómo me preparo una noche para saber qué se puede ver en el cielo, ¿no? Entonces transmitir todo ese conocimiento, más allá de, bueno, pues contar las historias que hay en el cielo señalando con un puntero láser, que es una pasada. Esas historias que hay en el cielo con un puntero láser serían, por así decirlo, la clase número uno para un no iniciado en absoluto en la astronomía. Hombre, yo creo que sí, que es una primera toma de contacto, pues el ver si disfrutas o no. Aunque la clase número uno es que me encuentro muchísima gente que ya en los pueblos de Segovia ha salido por sí misma o en las Perseidas o lo que sea y después yo ya no entendía lo que era, pero lo disfrutaba mucho. Esa puede ser la clase número uno. Luego que alguien te cuente y te hable de los movimientos del cielo y de las distintas constelaciones. Eso es. Te lea el mapa del cielo, se habla mucho de ello, pero no sé cuál es el punto número uno del mapa del cielo, aparte de estos que te he dicho, los básicos, los dos carros, por ejemplo, la osa mayor, la osa menor. Claro, pues fíjate, al cielo le llamamos cosmos, ¿no? Y cosmos etimológicamente significa orden. Está en contraposición al caos, que muchas veces, si no sabemos, miramos arriba y parece que las estrellas están puestas de forma caótica, pero en realidad si las entiendes, pues hay cierto orden. Entonces, pues eso es lo que quiero transmitir, que se entienda el orden, que no nos perdamos y no nos agobie ver tantas estrellas allá arriba. Sí. Te has traído unos prismáticos. Este sería quizá el elemento número uno, el primigenio para esa iniciación. Lo primero, a lo mejor, que habría que adquirir. Bueno, lo primero es ir un día contigo y estructurar. Sí, eso también lo digo. Es más barato, al final, mucha gente que, bueno, pues esto es lo que pasa y yo también lo hice, pero cuando te quieres arrancar en la astronomía piensas que lo primero que necesitas es un telescopio. Y eso a lo mejor es ya otra cosa, ¿no? Claro, lo que pasa cuando te compras un telescopio, que tienes que aprender a manejar el telescopio y tienes que aprender el cielo y dónde apuntar y de repente son muchísimas cosas. Entonces, pues lo primero es ser capaz de ver ese orden que hablábamos en el cielo y luego yo recomiendo antes que un telescopio unos prismáticos, que pueden ser astronómicos, pero pueden ser también los prismáticos que, bueno, pues que ya tengas en casa y, bueno, pues los utilizas para mirar el cielo y se ve mucho más allá solo con unos prismáticos. Claro, te quitas ya, pues el montaje que se puede llevar media hora, una hora antes, bueno, todos los instrumentos, los aparatitos que los tienes que poner con precisión, con tal, y esto simplemente lo llevas en la mochila y cuando llegas, pues lo sacas y es coger y mirar. Entonces, sí, desde luego para iniciarse es lo ideal. O sea, que en realidad hemos, más o menos, ¿no? Hemos estructurado, lo primero es saber dónde mirar, es decir, tener ese mapa más o menos claro. Lo segundo, pues un aparato para acercarte un poquito más. A lo tercero no sé si llegamos en la iniciación o esto ya sería para ir aprendiendo más. Pues, bueno, yo creo que sí, que hay telescopios de iniciación y desde luego en el mundo amateur, pues hay aficionados con unos telescopios que son una pasada y llegan a muy lejos, llegan muy lejos. Realmente, a través de la astrofotografía, ya temas para profundizar. Puede ser tener un gran telescopio para llegar a ver los brazos a las galaxias o eso, poder hacer unas fotografías de cielos espectaculares. Esto sería ya como el nivel amateur, pero bastante pro. Sí, nivel amateur avanzado, ¿no? Pero es que hay mucha gente con ese perfil, por eso me parece que hay que mencionarles, porque sí. ¿Hay mucha gente con esta afición? Pues, hombre, a ver, claro, yo estoy en ese mundillo, entonces yo pues me encuentro un montón, pero es verdad que con este trabajo que me ha permitido ir por un montón de pueblos de la provincia, me he dado cuenta de que sí que hay mucha más gente de la que yo pensaba. Y hay pequeños observatorios o gente con equipo, mejores o peores, o gente que sin equipo, pero se lo conoce todo mejor que yo. Oye, en la provincia somos privilegiados. Tú has dicho que tenías tu pueblito en Martimiguel para ver el cielo. ¿Somos privilegiados en Segovia que tenemos muchos de esos pueblitos para poder hacerlo? Sí, sin duda sí. Tenemos un cielazo. ¿Dónde te gusta de ti? O sea, te voy a pedir dos puntos, ¿no? O más, si quieres. Uno en lo que es Segovia Capital, para la gente que nos está viendo desde aquí, y algunos en la provincia que digas, estos son para mí los que más me aportan, los que más me gustan. Vale. Pues mira, en Segovia Capital, bueno, yo he salido a veces, me he subido a Lapidaz, que es un lugar que está un poquito más alto, ya dejar las luces por abajo. Es verdad que hay muchísimas luces alrededor, que eso no es lo ideal, pero bueno, sí que te permite ver, pues, para ver planetas, para ver la luna, llevar equipos allí. Los he llevado y hemos disfrutado muchísimo. Pues también en Nueva Segovia, junto al Conservatorio, en realidad son los sitios periféricos, ya cuando ahí te permiten observar. Pues en el alto que hay junto al cementerio, también estuve ahí como participante, estuve yo en una sesión de astronomía que organizaron. Y es como, bueno, hay puntos y encuentras la oscuridad al final es lo principal. Y en la provincia igual. Yo, mis claves es que no nos obsesionemos con ir al mejor sitio. Porque el mejor sitio suele ser un poco más inaccesible. Entonces, con que nos salgamos, estamos en un municipio pequeño, nos vamos a las afueras, ya lo vamos a conseguir. Hay un montón de ermitas que están fuera de los pueblos, pues es un sitio ideal. Entonces, sin duda, salir. Para mí lo principal es salir y, bueno, pues si lo tenéis a mano, pues mejor. Luego, pues hay otras zonas. Ahora está certificado la senda Starlight, la senda de los pastores, que, bueno, tiene un... La fundación Starlight es una entidad que certifica los cielos de gran calidad. Y, bueno, pues es el camino, la cañada real soriana, que va en la falda de la sierra, desde el espinar hasta casi hasta Illón. Entonces, bueno, pues eso está certificado ya como que hay un cielo, pues eso, que es una pasada. Se debe a que está en mucha altura sobre el nivel del mar. Pero toda la provincia, en general, está casi por encima de los mil metros. Entonces, pues por toda la provincia se está muy bien. El nordeste, quizás, que es la parte más despoblada. Exacto. Entonces, ahí hay menos posibilidades de contaminación lumínica. Entonces, también hay que hacer mención a esa zona, sí. Pues son muchos sitios, es lo que te decía. Somos privilegiados. Te voy a hacer las dos últimas. Una muy concisa. Si alguien está viéndonos y quiere contactar contigo, ¿cómo lo puede hacer? Pues, claro, yo pongo todas las facilidades, ¿no? Entonces, pues si te manejas con redes sociales, pues me vas a encontrar como Astronomía Cercana en Instagram o en Facebook. Pero luego por correo electrónico, pues me pueden escribir a carlos arroba astronomía cercana punto es o en la página web que es www.astronomía cercana punto es. Astronomía cercana. Esas son las dos palabras que no podemos olvidar. Ya está. Pones Astronomía Cercana en Google y te sale. Astronomía Cercana. Y ahora voy a hacer contigo un ejercicio que no sé si es fácil. Y es que cuando yo te pregunte por qué te ofrece el cielo, en una o dos palabras, ¿qué te ofrece la observación del cielo? ¿Qué me dirías? Pues mira, si lo primero que se me... Ah, en tres palabras. Pues ubicarme. Ubicarme en el universo. Sentirme lo que soy en el universo. Pues espero que alguien en casa haya sentido también que en el universo se puede encontrar. Carlos, muchas gracias por visitarnos hoy. Vale. Por traernos un poquito de ese cielo, aunque nosotros sí que aquí tenemos necesaria contaminación lumínica. Sí. Que salga bien ese primer taller. Estamos en contacto. Vale. Muchísimas gracias. Te nos cuentas, Carlos. Hasta la próxima. Y ahora nosotros, pues vamos a bajar de las estrellas a un sitio más asentado en el suelo, pero que además también se puede soñar, porque los monólogos del Excalibur vuelven y dentro de los monólogos no solo podemos soñar y divertirnos, sino que podemos también encontrarnos. ¿Por qué no? ¿Eres agricultor y necesitas un taller de confianza para tu maquinaria agrícola? En Euromaster La Unión somos especialistas en todo tipo de neumáticos agrícolas, de pequeño y de gran tamaño. Y lo más importante, contamos con un servicio de urgencias 24 horas. Nuestro equipo de expertos estará allí cuando más lo necesites, brindándote soluciones rápidas y eficientes. No dejes que una avería detenga tu producción. Contacta con Euromaster La Unión y disfruta de nuestra asistencia especializada. Lo mismo se dice pronto, pero hace cuatro años que las risas, que los monólogos no volvían a este templo, que es el Excalibur, y que lo ha sido durante mucho tiempo precisamente de esto, de los monólogos. Segovia se ríe en Excalibur. Bueno, Joaquín, volvemos a estar aquí. Vuelven tus monólogos, vuelven los monólogos a tu casa. Me imagino que contento no. Lo siguiente, ¿verdad? Bueno, buenas tardes. Gracias por haber venido a vernos. Bueno, has dicho que vuelven mis monólogos. Yo creo que son los monólogos de toda Segovia. Son 15 años haciéndolo y ya ha creado una identidad en nuestro establecimiento y nos ha diferenciado un poco también de los demás, ¿no? Y si se vuelven a hacer es por eso, porque los segovianos, la base de su insistencia y de apretarnos, pues nos han obligado un poco a volver a hacerlo, claro. Son los clientes los que nos tienen que apretar a veces. Pero me consta que, oye, ha fastidiado el hecho de pandemia, no se ha podido, luego ha habido pequeños problemas que ya están solventados. Creo que todo eso te ha llevado a ti también, oye, algún sinsabor. Y ahora entiendo que en octubre y noviembre contento vuelves a estar, ¿no? Pues hombre, muchísimo. Hay que reconocer y no tenemos que olvidar que es una actividad que ha sufrido mucho. Lo hemos hecho con mucha ilusión y ha habido veces que nos han metido muchos palos en las ruedas. La pandemia también llegó y nos hizo muchísimo daño. Pero bueno, afortunadamente tenemos ahora un equipo de gobierno nuevo, con muchas ganas de sembrar ocio entre los segovianos y que la gente se lo pase bien. Y bueno, lo vimos en su programa de las elecciones. Después hablamos con ellos y hemos llegado a un acuerdo, nos han empujado, nos han ayudado y ahí estamos. Otra vez. Otra vez. Pero ahora hay que centrarse en lo que tenemos aquí. Tenemos aquí el programa. Y todo empieza el día 7 de octubre con un tipo como es Raúl Fervé, que yo le he visto y este es muy divertido, ¿eh? Hombre, Raúl Fervé, en cuanto se enteró que volvíamos por la comedia, aparte de que aquí ha trabajado ya tres o cuatro veces y que es un íntimo amigo nuestro, dijo que nadie le quitaba el primer día, que él venía aunque fuera voluntario. Es un cómico de mucho caché y ha sido capaz de hacer cualquier cosa para venir a inaugurar la temporada. Es un cómico afamado ya, que trabaja en Telemadrid, de cómico oficial. Y bueno, estamos encantados de que empiece él. ¿Qué más destacarías? Cuéntanos un poco qué momentos de la programación. Evidentemente todos. Pero ¿cuáles dirías tú? Estos son los días señalados. Bueno, por el primero de Raúl, ese ya le sabemos. Maika Jurado es una cómica espectacular que también estaba deseando venir, estamos encantados. Hablarse con otro amigo. O sea, te digo que es que, como llevamos 15 años haciendo, somos una gran familia, ¿no? Es como una secta del humor. Y ha sido muy difícil elegirles, porque Enrique el Grande es una maravilla, Albert Ville también, Jorge Gallardo, tenemos Carmen Alcaide, que bueno... Este es nombre rosa ya, ¿eh? Este no es tan rojo, este es tan rosa. Este la deseamos mucha suerte en Gran Hermano Vip. Mucha suerte, pero que esté aquí el 18 de noviembre. Que esté aquí el día 18. Y luego, por último, un cómico muy entrañable, amigo personal mío, que es el que organiza un poco todo esto, que es Ramón Guamá, y que nada, que deseando verles a todos. Luego hay una fecha especial, que en el programa, déjame que lo enseñemos, mira, en el programa tenéis a todos los cómicos alrededor, pero aquí, martes 31, especial maratón de comedia. Y ese lo tenéis como súper especial. Cuéntanos qué tienes preparado para ese martes 31 en el que os hacéis muy mayores ya. Bueno, pues llevamos años celebrando nuestro aniversario, en este caso va a ser el 22 aniversario, y este martes 31, que es Halloween, es Víspera de los Santos, nos hemos acostumbrado ya de siempre a, que ya lleva años con nosotros, un maratón de comedia, que le hemos llamado desde hace siempre, desde siempre Torre No Come Ciudad de Sagovia, donde vienen un montón de cómicos voluntarios, lo mejor de lo mejor, y vienen a hacer una fiesta particular entre ellos y nuestros clientes y nosotros, y bueno, cada uno dará sus diez mejores minutos, y bueno, pues una fiesta de aniversario espectacular. Pues la verdad es que hemos desgranado lo que es todo, toda esta vuelta de los monólogos al Excalibur, hemos visto también el eslogan, Segovia se ríe. ¿Nos dejamos algo o empezamos a emplazar ya al día 7 a todo aquel que quiera venir? Hombre, me gustaría que no se nos olvidara y reconocer también a los patrocinadores que esto es una actividad carísima que no hubiéramos podido hacerla si no es por ellos. En este caso colabora Brualdis y de su mano nos ha ayudado Cerveza al Águila, Tónica Royal Blitz y Barma. Bueno, no son pocos, ¿eh? Nada más, dices, no son pocos. Y todavía nos hemos quedado cortos, lo que pasa es que bueno, también pondremos nosotros algo y ya está, así es. Bueno, pues vamos a decir una cosa, este año va a salir espléndido, el día 7 de octubre no hay pérdida, tenéis que estar aquí, es el primer día, pero yo creo que ya hay que decirle a la gente, oye, para el año que viene, si queréis algo más grande, podéis venir a colaborar, ¿no? Bueno, yo estoy abierto a todas las posibilidades, o sea, yo espero a todos los patrocinadores con los brazos abiertos, que seguramente se podrían hacer muchísimas más cosas. Y nosotros, Joaquín, vamos a esperar que el día 7, o que mejor dicho, a partir del día 7 salga todo a pedir de boca y vengamos aquí al Excalibur a reírnos, porque claro, Segovia se ríe, es que se tiene que reír. Teníamos intención de abrir una pequeña ventana hacia la Cámara de Comercio y hacia el nuevo número de su revista, que ya está prácticamente para salir, pero lo cierto es que no solo podemos hablar con la Cámara de Comercio de eso, especialmente cuando el 27 de septiembre, si no me equivoco, esta Cámara de Comercio ha cumplido 120 años de historia. Así que, María José Tapia, presidenta de la Cámara de Comercio, encantados de tenerte aquí. Muchísimas gracias. De celebrar 120 años de historia en Segovia, que dan para muchísimo. Sí, no se nos nota, ¿verdad? No se nos nota, pero seguro que internamente vosotros en la Cámara de Comercio sí notáis ese pozo de 120 años. ¿Dónde se nota el pozo de 120 años? Sobre todo teniendo en cuenta que tú vienes con otros aires y además siendo mucho más joven. Sí, sí. Bueno, la parte de los 120 años se nota en sí en la institución cameral. Somos una de las cámaras más longevas de España. Parece que siendo Segovia, pues teníamos que ir a la cola de todo, pero la realidad es que no. Fuimos de las primeras y estoy muy orgullosa de representar algo así, pero sí se ve que la institución cameral en sí tiene mucho pozo. Es muy solemne, es muy bonito, muy tradicional, muy cameral, que decimos nosotros. Es toda una institución y, bueno, pues a pesar de que ahora estamos tratando de darle otro aire más actual y más, si cabe, cercano, más útil, pero sí, si seguimos siendo la cámara de comercio, esa institución que aunque vayas a Chile sabe lo que es una cámara de comercio. Pero vivimos unos tiempos en los cuales evidentemente las evoluciones nos llevan a veces a perder eso que hablabas, ¿no? El pozo primigenio. Quizá la dificultad del equilibrio está precisamente en eso, en seguir siendo lo que la cámara es, pero avanzando con los tiempos y defendiendo las ideas que hay que defender en esos momentos, ¿no? Quizás es el equilibrio. Bueno, el equilibrio está en ser una cámara útil, en ser una cámara que esté al servicio de las empresas de la provincia. Yo siempre digo que la cámara de comercio, que es una corporación de derecho público, representa las más de 12.000 empresas que hay en Segovia. No tienes que ir a apuntarte, no tienes que ir a asociarte, no tienes que ir a pagar. Simplemente por estar dado de alta, la cámara ya te representa. Eso es una responsabilidad muy grande, eso es una mochila tremenda a las espaldas y estamos al servicio de ellos. Entonces, hace 120 años, lo que necesitaban las empresas y de hecho conservamos el diario de avisos original del 27 de septiembre, lo tenemos en la cámara y además fue un detallito que dimos el otro día en la comida. Claro, ¿cómo se habla de la cámara de comercio en ese momento? ¿Cómo que viene a salvar el mundo? Y lo que tenemos ahora, que al final estamos al servicio de las empresas. Y al estar al servicio de las empresas y ser nuestra razón de ser, pues bueno, pues la imagen, la forma de trabajar y desde luego los pilares han ido cambiando. Pero sigue siendo lo mismo, el estar al servicio de todas esas empresas. ¿Y cómo se está al servicio de las empresas segovianas hoy? Bueno, pues tratamos de estar cerca para saber qué es lo que necesitan, siempre teniendo en cuenta que tenemos que trabajar mucho y bueno, eso como empresaria lo sé, en la generación y captación de talento y en la mejora de la formación. Tenemos que trabajar en el emprendimiento, ayudar a la gente que quiera cumplir ese sueño y que sea tan valiente de dar ese paso a hacerlo. Tenemos que trabajar en comercio exterior y se voy a tener mucho comercio exterior, a pesar de que podamos pensar que no. Y luego además, pues estar con la sociedad. Una de las cosas que más demanda la sociedad hoy en día es el tema de la eficiencia energética, etcétera. Y estamos creando la comunidad energética de toda Segovia, que lo hemos hecho con tres ayuntamientos fundadores, que son Abades, Tres Casas y San Cristóbal. Pero estamos ultimando los detalles para ya abrirlo al resto de ayuntamientos y que todos se puedan beneficiar de que la unión hace la fuerza que es en lo que estamos. Segovia tiene mucha fuerza, aunque a veces no nos demos cuenta en el día a día, en muchos sectores, el sector hortofrutícola, se ha hablado mucho en las últimas semanas, el sector energético que estamos poniendo encima de la mesa. ¿Nos damos cuenta los segovianos de la capacidad que tienen las empresas de nuestra provincia? No. No, ¿verdad? No. Siempre estamos como muy orgullosos de ser de Segovia. De hecho, todos los segovianos podemos decir que estemos con quienes estemos, fuera de las fronteras de Segovia, dices soy de Segovia y siempre hay alguien que te dice, ah, pues yo tengo un tío que es de allí o yo veraneaba ahí cuando era pequeño. A la gente como que le gusta Segovia, le cae bien. Pero sí es cierto que no somos conscientes de todo el poder que tenemos. Y sí lo tenemos. Segovia tiene, como dices, muchas empresas muy grandes que son punteras en sus sectores, son sectores muy distintos. O sea, no es que todo esté relacionado, pues tenemos provincias que están más relacionadas con la automoción, otras con la parte porcina. No, nosotros somos punteros en muchos sectores, no relacionados entre sí, que crean un ecosistema empresarial muy bonito y de mucho éxito. Y no, siempre parece que es que Segovia es muy pequeño, es que Segovia no puede. Y no, es cierto. Estamos muy bien. Hay dos proyectos que tenéis abiertos y de los que habéis querido estar hablando en el mes de septiembre que hoy que estás aquí me apetece sacar. Uno es el programa de empleo, perdona, para personas de 45 o 60 años. Más 45, sí. Ese programa de empleo yo lo veo tremendamente importante a nivel social en una provincia como Segovia. ¿Y cómo está funcionando? ¿Cómo queréis enfocarlo? Bueno, pues de lo que se trata es de ayudar a esa gente que tiene más de 45 años a poder especializarse, formarse y a encontrar empleo. A día de hoy, alguien de 45 años es tremendamente joven. Sí, bueno, dímelo a mí. Hace muchos años no era así. Hace muchos años ya se podía pensar que, bueno, pues que ya estaba en el ocaso, pero a día de hoy no. Entonces, no solo es muy joven, sino que además tiene mucha experiencia. Y eso lo tenemos que poner en valor. No puede ser que ya sea un punto en contra para encontrar empleo el tener 50 años, porque te quedan 15 como mínimo para jubilarte. Y eres muy útil para una empresa. Entonces, bueno, pues esto nos viene dado desde Cámara España, el tema de potenciar el empleo senior. Tenemos una persona que se dedica exclusivamente a ello. Entonces, desde aquí animo, por favor, a cualquier persona mayor de 45 años que en este momento esté desempleado, que vaya a hablar con Paco y que pida cita con él, porque tiene muchas opciones para que pueda resultar útil y, desde luego, desarrollar su vida, que le queda muchísimo por desarrollar. Ya nos lo necesitamos. Y encima, en una situación de vulnerabilidad, ¿no? Sentirse solo frente al mundo es difícil. Yo creo que si la cámara acompaña puede ser interesante. Hay otro proyecto, que es el regreso de vuestro Cámara Café, este networking tan particular que, bueno, explícanos un poquito cómo funciona, porque a mí me parece una idea tremendamente curiosa y que creo que es muy productiva para las empresas. Sí. Siempre hemos sido un poco partidarios de darles a los empresarios, no solo todos los servicios que ofrecemos como Cámara de Comercio, sino ese ratito que te regalas. Porque ahí también salen muchas cosas, salen muchos negocios. Como decimos, es un ratito de networking, de quedamos, nos tomamos un café, cogemos una temática, en base a eso pasamos un ratito y se conoce mucha gente. Siempre decimos que en Segovia nos conocemos todos. No es del todo cierto. Y a lo mejor conoces a alguien y no sabes lo que hace. Entonces, esto nos ayuda a crear sinergias entre las empresas de Segovia, que es muy bonito. Es muy importante el asociacionismo, es muy importante que las empresas estén unidas y que se ayuden unas a otras. Porque en una provincia pequeña como la nuestra y en la que, como digo, tenemos más de 12.000 empresas, pero muchas son muy chiquititas. Si no nos juntamos y vamos creciendo juntos, vamos mal. ¿Cuáles son los retos que tienes tú en este caso como presidenta de la Cámara de Comercio o los retos que ahora mismo para ti son más inminentes, tanto para ti como para la Cámara en esta fusión? La formación y el talento joven. Creo que es en lo que peor estamos. Creo que es en lo que más tenemos que trabajar. Las empresas tenemos un problemón tremendo para encontrar personal y ya no hablo de personal cualificado, hablo de personal. Los jóvenes no están motivados y cuando tenemos tantos millones de vacantes y tantos millones de parados hay un problema. Tenemos un problema grande y tenemos que trabajar en ello, tenemos que formar y motivar a nuestros jóvenes que no están muy motivados. Siempre pongo el ejemplo, yo no soy muy mayor, yo tengo 36 años ahora y cuando en mi generación cumplíamos 18 años no te lo planteabas, trabajabas y ya está, de lo que fuera. Si tenías la suerte de que te lo podías quedar para tus cositas, pues te lo quedabas para tus cositas y si se lo tenías que dar a tu familia se lo dabas, pero trabajabas. Llegaba el verano y lo hacías, sin preguntar. A día de hoy no, eso no pasa. Y además yo que estoy muy en contacto con los jóvenes, que voy mucho a institutos, a colegios, a dar charlas y que me gusta hablar con ellos y ver cómo están, no saben qué es lo que quieren hacer, están muy desmotivados. Tenemos que fomentar mucho la formación profesional. Venimos de unas generaciones en las que parece que el que valía estudiaba una carrera y el que no hacía un módulo de FP y hoy en día eso ha cambiado soberanamente. Hay una oferta de módulos de formación profesional tremenda, muchas veces mucho más especializado que una carrera universitaria y las empresas demandamos ese tipo de empleados, ese tipo de formación. No son universitarios y necesitamos oficios. Necesitamos oficios. Entonces, bueno, pues desde la Cámara trabajamos mucho con los jóvenes, tenemos el programa PICE de 16 a 29 años, tenemos el España Emprende por si quieran emprender, todo ello acompañado, asesorado, un poco de empoderamiento, pero tenemos como sociedad que plantearnos el tema del talento joven. Estamos haciendo las cosas muy mal. Me quedo con esa reflexión, porque has abierto un melón que, cuidado, da para, no es tema así entero, sino para quizá una semana entera. Sí, es un tema complicado, sí. Por eso es un reto. Es un reto, lo tuve desde el principio, ya lo tenía antes de llegar a la Cámara de Comercio, el tema de la formación profesional dual, el crear auténticos especialistas. Como yo les digo a los jóvenes, les han desarrollado la creatividad de una forma que a nosotros no nos desarrollaban. A nosotros nos ponían un libro delante y era, te aprendes esto, lo plasmas en un papel y apruebas y ya está. A ellos no. Entonces, tienen que desarrollar eso. Y además, en una provincia como la nuestra, que no está muy desarrollada, que todavía tiene un gran campo de trabajo, pues como yo les digo, tenéis la opción de hacerlo vosotros o que venga otro y que te coma la merienda, que esta es tu tierra. Pero además tal cual, tal cual. Así que esperemos que cale. No tengo tiempo para más, María José, pero me quedo con ganas de más. Cuando quieras. Vamos hablando y vamos viendo las iniciativas de la Cámara de Comercio. Un placer tenerte por aquí. Igualmente, muchísimas gracias. Nosotros seguimos adelante, que hay más melones por abrir. No sé si serán tan jugosos como el que acaba de abrir la presidenta de la Cámara, pero hay más todavía. En este magazine que nos va llevando un poco de un sitio a otro, es momento de abrir de nuevo una ventana, desde mi punto de vista particular, a los sueños. Porque Titirimundi, siempre que aparece Titirimundi en nuestra pantalla o en este plató, es abrir una ventana de alguna manera a los sueños. Pues, María Palma, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis vosotros? Pues encantado de tenerte aquí de nuevo. Cada vez que vienes nos traes algo diferente. Y yo hoy quería centrar esta charla que quiero tener contigo sobre un taller de teatro de objetos que entre el 6 y el 10 de octubre se va a desarrollar. O sea, que estamos ya a las puertas, el viernes comenzamos. Y que establece una relación que me parece muy curiosa entre el lenguaje del cine y el teatro de los objetos. Que yo, puestos así, digo, no se me hubiese ocurrido empezar a relacionar nada de esto. Y luego tiene todo el sentido, ¿verdad? Por supuesto. Todo el sentido. Y llevar ese lenguaje y esa metodología a la mesa de trabajo. Por ejemplo, en este plato los objetos nos determinan mucho, ¿no? Es decir, esta mesa determina unas distancias entre tú y yo. ¿Es de eso de lo que va a hablar este... o de lo que se va a trabajar en este ejercicio? Sí, este sería ya el tercer nivel de teatro de objetos. Llevamos trabajando con Katy durante diferentes años. Este es el último con el que trabaja ella. Ya veremos si en sucesivas ediciones volvemos a retomar con ella porque sí que ha tenido bastante aceptación. Y bueno, es que trabajar con Katy es fantástica. Ella es pura dulzura, pero es muy dura. Es muy dura. Es un trabajo, es muy intenso. Es muy poquitos estudiantes, pero desde el primer momento y el primer día empiezan ya con sus ejercicios de improvisación, de venga, dale. Ellos tienen que traer bastante material, muchos objetos. Ella trabaja desde el mundo del objeto conociendo en un primer momento el objeto como visualmente qué es lo que te dice o para qué sirve este objeto, después qué es lo que te evoca. Pide a todos los participantes que traigan diez objetos y te dice, venga, uno que te represente el presente, el pasado, el futuro, tu infancia, a lo mejor la creación del mundo o la destrucción del mundo, para que tenga potencia que a lo mejor lo que a ti te evoca un elemento, un objeto, a mí no. Te lo dice solo a ti, efectivamente. Claro, y entonces aprender a manejar todos estos lenguajes y ver de qué forma le puede llegar al espectador. En esta edición, aparte, introducimos el lenguaje cinematográfico. Viene con ella su hija, que va a trabajar este planteamiento, aunque se vuelva a retomar el lenguaje de los objetos y, por supuesto, siempre trabajando dentro de la mesa. Claro, ella nos va a, bueno, te plantea toda la historia del cine, qué es lo que podemos, de toda esta historia del cine, aportar a esta mesa. Porque, claro, te dices, el qué, el qué, el poner una cámara y proyectar no solamente es eso. No, no, no. De hecho, estaba leyendo el programa y habla de montaje cinematográfico, ¿no? Como directores como Quentin Tarantino, han cambiado conceptos, ¿no? Como los flashbacks que ya están interiorizados por nosotros. Claro. ¿Por qué no llevar eso al teatro? Pero es que ese flashback, que es como un rebobinado. Venga, esto que hemos visto, lo volvemos, nos volvemos para atrás. En el cine estamos acostumbradísimos a verlo. Absolutamente. Pero en el teatro no tanto. En el teatro no tanto. Y si te lo traes a la mesa, es como tú estás en la mesa trabajando con una persona que se está nadando, pum, 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 en el mar. Y llega un tiburón, tu, 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 y le sigue. Pero, claro, si quieres volver, ahí lo puedes. Tienes que ver de qué forma manejas sin cambiar de plano, sin cambiar de marco. En el campo ya todo el mundo tenemos el imaginario de tú tienes un marco y si es un desierto, tú sabes lo que hay en el campo de fuera porque te lo sigues imaginando. Es llevar eso a la mesa. El llevar también ese otro lenguaje manteniendo el canal directo. Es extremadamente curioso. Que es el teatro. Porque también habla en el programa de maquetas. Muchas veces el cine nos ha hecho creer que las maquetas eran otra cosa. Recuerdo, por ejemplo, la primera versión de King Kong, que era toda una maqueta y, sin embargo, ahí lo tenemos. Nos lo creímos y nos lo seguimos creyendo como algo real. Pero también los monstruos. ¿Está triunfando otra vez mucho el cine de monstruos? ¿Hay un teatro de monstruos? Bueno. ¿Los títeres de alguna manera pueden tener o representar ese teatro de monstruos? La gozada de poder trabajar con el títere, este elemento que rompe todos los esquemas físicos e incluso mentales porque con él puedes hacer propuestas escénicas, que sería inviable con actores, te puede llevar a ese mundo. Entonces, yo no sé, el año pasado tuvimos la propuesta de nos fuera aquí. Y entonces dices, venga, hay un planteamiento que se hace ahí con el paso del tiempo y eran movimientos de telas para arriba y para abajo y tal. Claro, es un juego, hay muchos artistas que te dicen, desde que empezamos la producción, tú trabajas distintos textos, tú trabajas, bueno, hay muchas partes en las que tienes que intervenir. Y dice, pero hay un momento de juego de casitas. Y tienes que estar continuamente viendo de un lado, del otro, cómo lo van a recibir. Y el tema de los monstruos, en este caso, se va a trabajar con un posible planteamiento de Godzilla o de King Kong. Sí, sí, Megalodón está triunfando. Es decir, tenemos mil ejemplos en nuestro día a día. Y ella también va a trabajar un poquito este cambio a otro tipo de cine. Que ya no sé si es cine, es imagen digital o qué tipo, ah, ta, ta, ta. Bueno, pues todo está la evolución que está llevando. De eso te quería hablar. Porque el mundo del cine ya no es novedad, que está inserto en nuestra cultura. Todos ya nacemos con una especie de experiencia cinematográfica que nos hace sobreentender o entender ciertas cosas de manera natural. Pero, por ejemplo, ¿podemos incorporar en ese sentido ya, no sé, se me ocurre, los videojuegos, que ya están también muy insertos en muchas generaciones? Y llevarlos al teatro, llevarlos a las artes escénicas. Sí, pero bien. Quiero decir, las nuevas tecnologías en el teatro, por supuesto, bienvenidas. Pero no el hecho de poner una pantalla y el estar grabando, esto ya es... No, eso no es nueva tecnología. No, no, no. Que hace 15 años fue novedoso, te impacta, te sorprende. Actualmente, bueno, hay otras muchas formas y muchas vías. Por eso te digo que en este taller, simplemente hablando con lenguaje cinematográfico sobre una mesa, ya vamos a cambiar lo que sucede en esa mesa. Porque todos en nuestro imaginario tenemos como, bueno, tenemos esa educación. Sí, sabemos construirlo, ¿no? O de construirlo. O de construirlo. Sí. Estás viendo, ya que se acabamos el tema de nuevas tecnologías y te pasas los días recorriendo el mundo buscando nuevos espectáculos, ¿estás viendo buenas aplicaciones de lo tecnológico, en este caso en el mundo títere? ¿Algunas sí? ¿Otras no? No. Claro, por eso te digo, hay que jugar, hay que investigar, hay que llevarlo, hay que... Tiene mucho recorrido toda esta investigación hasta que se lleve a cabo y que se ponga en escena. Entonces hay algunos ejercicios o algunos proyectos que se plantean, que bueno, que no a lugar, pero hay otras muchas cositas que se están haciendo que dices, oye, esto puede llegar a ser... Bueno, y mucha mezcla a veces de la nueva tecnología con la plástica, con la puesta en escena, con otros materiales más básicos o primitivos, como si dijésemos, hay una mezcla tan grande, pero también es verdad que ya después de visto tanto es muy difícil que te sorprenda, pero bueno, eso es lo que buscamos continuamente, que te sorprenda. Y el teatro, ya sabes, no te debe de dejar... Indiferente nunca. Nunca. Indiferente. Sé que no te puedo tirar mucho de la lengua todavía, pero estamos deseando saber cuándo vamos a volver a encontrarnos con Titiri Mundi. No te lo voy a preguntar, simplemente te lo dejo caer. Ya cuando tengas noticias estaremos aquí para recibirlas. Marian, muchísimas gracias por pasarte por aquí, por hablarnos de esta experiencia con objetos. Yo estaba pensando que este plató y estos objetos nos determinan a nosotros aquí, pero también en nuestras casas y en las casas de la gente que nos está viendo, seguro que se encuentran determinados también por los objetos que ellos mismos tienen. Por supuesto, por supuesto. No hay duda. Sí, sí, los del recuerdo. Y bueno, por objetos hay muchísimo, muchísimo recorrido. Los objetos y todo lo que nos cuentan. Pues con eso nos despedimos, Marian. Muchísimas gracias por estar aquí, por tenerte con nosotros. Y a vosotros, no os vayáis muy lejos, que todavía nos queda un trecho que caminar en este objeto en sí mismo, que es nuestro magazine. Ahora sí que nos estamos acercando al final de nuestro programa. Y como quizá nos ha quedado un programa a veces muy conceptual, con muchas cuestiones que hemos puesto encima de la mesa, que tienen muchas bifurcaciones, vamos a irnos con algo que no tiene tantas, que es mucho más subjetivo y que nos va a tocar a todos el corazón. ¿Cómo no? Nuestra sección Animalejos con Carlota Muro. En Segocer Porcelanosa llega la liquidación más esperada del año. Descuentos increíbles en mamparas de baño y muebles de baño, todos de Porcelanosa. Es tu oportunidad de conseguir productos de alta calidad con descuentos de hasta el 80%. No dejes pasar esta oportunidad única para renovar tu baño con estilo y elegancia. En Segocer Porcelanosa encontrarás una amplia variedad de diseños y acabados para que encuentres el baño de tus sueños. Aprovecha esta liquidación y dale a tu baño un toque de sofisticación con los productos de Porcelanosa. Date prisa, las unidades son limitadas y la demanda será alta. Visítanos en nuestras tiendas y descubre por qué Porcelanosa es sinónimo de calidad y estilo. Segocer Porcelanosa, la liquidación que no puedes dejar pasar. Aprovecha estos descuentos únicos en la carretera de Coruña-El Espinar. Bueno, pues hoy una vez más vamos a conocer a un compañero de alguno de ustedes, de alguna familia de las que nos está viendo desde casa. Se llama Tristan, de la Asociación Protectora de Animales Animalejos. Y digo compañero porque seguro que se lo van a llevar a casa. Aquí le tenemos y viene acompañado de Dani Jiménez, de Anut, Educación Canina. Dani, ¿qué tal? Muy buenas. Y también me acompaña José, voluntario de Animalejos. José Antonio Sermilla. ¿Qué tal? Hola, buenas tardes. Bueno, y Tristan, ¿verdad? ¿Qué le falta a Tristan? ¿Qué le falta ahí que le ven? Pues le falta un hogar, le falta una familia, ¿verdad? Eso es lo que le falta a Dani. Exactamente, por el resto, vamos. Está, ¿verdad? Parece como, vamos, está completamente enérgico, vaya. O sea que... Bueno, pues Tristan es una de esas historias tristes, tristes, ¿verdad? Que, bueno, pues el ser humano protagoniza de vez en cuando, Dani, y las protectoras de animales pues se encargan de, sobre todo, darles visibilidad y de solucionar, de concienciar contra el abandono y contra el maltrato animal. Exactamente. En el caso de Tristan, bueno, pues una serie de circunstancias. No se podían hacer cargo de él porque tenía un bulto que había que operar y demás. Y, bueno, pues la protectora se hizo cargo y, aunque se intentó que conservara esa patita, pues al final, pues no pudo ser. Pero que a él le da exactamente igual, vamos, hace vida completamente normal y tiene energía para rato. Desde luego, y lo hemos visto, lo hemos visto cuando venía para acá para la entrevista. O sea, ¿cómo tira? O sea, imagínense, con una pata más ya sería increíble. Es verdad, Dani y José, vosotros lo sabéis bien, que perros, por ejemplo, ciegos o perros sin una patita, no se les nota absolutamente nada. O sea, ellos tienen, no cinco, tienen diez sentidos. Nada, tienen, ellos se adaptan a lo que tienen. No tienen los rollos mentales que nos hubieran pasado a nosotros y nos tienen que amputar una pierna, un brazo. O, ¿y cómo voy a vivir ahora? Bueno, lo tengo, bueno, pues me apaño con lo que tengo y ya está. O sea, no tienen, pero ningún problema, desde el primer día, no tienen que hacer rehabilitación. Hombre, acostumbrarse un poquito, pero nada, nada. O sea, son perfectamente felices porque viven el día a día, ¿no? Piensan en el futuro y por eso, por otra parte, también decimos que cuando un perro está abandonado, también sufre más. Porque, bueno, tú a lo mejor si tienes la perspectiva de futuro y dices, bueno, pues hoy me encuentro mal, pero bueno, a ver si mañana mejoro. No, y él sufre hoy, sufre mañana, sufre pasado. Y entonces, bueno, por eso cuando decimos que los perros abandonados sufren muchísimo. Pero, bueno, en el caso de alguna minusvalía, digamos, entre comillas, no tienen ningún problema. Tenemos en la protectora alguna perrilla, yo creo que es ciega y sorda, ¿no? Porque es completamente albina. Y si no te digo yo que es ciega y sorda, no te das cuenta. Ella va con su olfato, tranquilamente. Lo que sí que la nota es que va muy pegada a con quien vaya. Va muy pegada, muy pegada, para no despistarse. Pero es perfectamente, vamos, es una perra más increíble. O sea, claro, porque en ese caso imagino que irá pegadita a su dueño o su dueña, porque somos su ser humano guía, ¿no? En vez de perro guía, pues su humano guía. Es su referencia, ¿no? Pero bueno, ya veis a Tristan aquí, qué problema, no tiene ningún problema. Es un perro súper cariñoso, espectacular con la gente. Como decía Dani, no muy acto para gatos, para alguna familia que tenga gatos, porque es un perro que procede de la caza. Entonces el instinto de caza le tiene súper, súper desarrollado. Y bueno, con los gatos, mal asunto. Pero con la gente le ves aquí que no tiene miedo de los coches, no tiene miedo del cámara, no tiene miedo de nada. Y es un perro que está, vamos, deseando huir a cualquier familia, que se lo van a pasar estupendamente con él. Bueno, no tiene miedo de nada, efectivamente. Yo creo que todo lo contrario. O sea, peca de no tener miedo, ¿no, Dani? Completamente. Es bastante temerario, bastante atrevido. Pero bueno, eso es algo bastante bueno, ¿vale? Es un perro muy sociable, muy sociable, como decía José, con personas, también con otros perros. De hecho, encajaría fantástico en una familia que ya tuviera un perro que fuera sociable, que le guste jugar, porque él es un casino de jugar, ¿vale? Y de hecho, bueno, miráis cómo está viendo a la gente por la calle y deseando saludar a todo el mundo, ¿vale? En ese sentido es un perro muy fácil, porque es muy, muy sociable. Mira, Dani, ya que te tengo aquí también y que siempre hablamos de los perros equilibrados, ¿no? De cuándo saber realmente que un perro tiene su salud mental, como el ser humano, correctamente. En el caso, por ejemplo, de que pierden un miembro, ¿no? Es verdad. Pues de repente hay que amputarles una patita, como en el caso de Tristán. Y decía José, bueno, ellos realmente no sienten esto, ¿no? ¿Qué capacidad o cómo lo viven ellos? ¿Cómo lo podemos llegar a comprender? A ver, un poco lo que decía José. El perro vive en el presente, no vive en el pasado. Entonces, su capacidad de atracción es brutal. Evidentemente, pues si le quitamos una pata, va a haber un periodo de recuperación, donde hay dolores y demás, pues simplemente hay que tener cuidado, ¿no? En protegerlo un poco durante ese periodo. Pero luego, vida exactamente normal, ¿vale? Los perros son capaces de adaptarse a nivel estructural, digamos, de cómo caminan y demás perfectamente, igual que lo que hablábamos de la vista. Puede afectar un poquito a la comunicación entre perros, pero en realidad yo lo que he visto es que se relacionan completamente normal. Si me dices que es un perro que tiene dolores, pues es posible que esté un poco más arisco, como lo estamos nosotros, vamos, que no esté para juegos. Pero en este caso, por ejemplo, a Tristán le falta la pata, pero no tiene absolutamente ningún dolor, ya veis que está haciendo un poco el cabra. Entonces, realmente no afecta para nada en su día a día. Es un perro completamente bien equilibrado. Gatos, ¿no? Lo único. Gatos, ¿no? ¿Verdad, Tristán? Los gatos, ¿no? Porque, bueno, pues tenemos ahí un pequeño instinto, micrófono también, pero gatos no, porque, bueno, pues el instinto cazador es lo que tiene, ¿verdad? José, por cierto, acabamos de pasar, bueno, los meses de verano y es una época un poquito complicada para las protectoras, más de lo normal. Bueno, ahora, yo creo que ahora estamos un poco tranquilitos. ¿Se ha estabilizado? Sí, estamos ahora tranquilitos, hasta que llegue la Navidad, ahora tenemos que ir asumiendo todo lo que hemos recogido y todo lo que hemos vivido en el verano. Ahora llega la vuelta al cole y entonces tenemos que volver a nuestras costumbres, ¿no? Nos lo puede contar un poco Dani también. Claro, hemos estado mucho tiempo con nuestros perros, hemos estado todo el día con ellos, hemos estado en la playa, hemos estado jugando, hemos estado en el monte. Y entonces ahora llegan las nueve de la mañana, las ocho de la mañana, nos vamos a trabajar. Y nuestro perrete se queda en casa solo. Ansiedad por separación, rollos, ahí nos puede dar algún consejo Dani de cómo tratarlo, de cómo evitarlo un poquito. El estrés postvacacional que tenemos nosotros, pues los perros también le tienen. Entonces, bueno, las protectoras ahora ya vamos pensando de cara a la Navidad, de cara a cómo afrontar el verano, de cómo preparar nuestros perretes, si quieres luego hablamos un poco de cómo prepararles psicológicamente, que no lo puedes decir mejor Dani, y físicamente, ¿no? A través de vacunas, cepillados, bañados. Fenomenal. Pues cambio de estación, nosotros también, ¿verdad? Nos habituamos al cambio de estación, pues también nuestros perretes, nuestros amigos de cuatro patas. Dani, efectivamente, esto pasa un poquito como en la pandemia, ¿no? Que pasó y fue grave, porque claro, de estar todo el día en casa con nuestros perretes, pues de repente volvíamos a la normalidad, volvíamos al trabajo, volvíamos a la rutina y ellos lo notan. Sí, de hecho, los casos de ansiedad por separación suelen detonar en esta época. Hay varios factores que suelen ser lo que nos provocan. Por un lado, las vacaciones. Por eso siempre le digo a la gente, no te vuelvas el día antes de empezar a trabajar, vuélvete unos días antes para ir haciéndolo de forma progresiva, dejarle un día solo una hora, dos horas, siempre con algo de enriquecimiento ambiental, un conjo, un juguete interactivo, pero hacerlo de forma progresiva. Otra de las situaciones en las que se suele dar, después de periodos de paro, en que hemos estado sin trabajar, o la gente que teletrabaja, que ahora es mucha, y de verdad me están llegando muchísimos casos de ansiedad por separación, pues esa persona después un día se va a cenar y de repente la casa explota, ¿no? Y el pobre perro, pues lo pasa fatal. Entonces, siempre que vayamos a estar tiempos largos con el perro, durante las vacaciones, aunque estemos en vacaciones con el perro, también sigamos dejándole solo ratitos. Y después, cuando nos vayamos a incorporar, vamos a hacerlo de forma progresiva. Súper importante, porque después una ansiedad por separación pueden ser tratamientos muy, muy largos y muy frustrantes, tanto para el perro como para la persona. ¿Cómo podemos notar, Dani, esos primeros síntomas de ansiedad por separación en nuestro perrete? Pues quizás un apego excesivo, ¿no? Que se empieza a poner muy nervioso cuando se separa de nosotros. Si vamos a acercarnos a la puerta y enseguida viene corriendo, pero no le vemos con alegría de voy a pasear, sino con angustia, con señales de estrés. Hay algunas cosas que al volver a casa podemos ver, como señales de que haya rascado la puerta, señales de que esté con babas, cuando los perros tienen mucho estrés, saliva mucho. Si nos dice un vecino que hay ladridos aullidos. Y yo ya hoy por hoy recomiendo que todo el mundo tenga una camarita en casa, que pueda ver al perro cuando está solo, para fichar simplemente que todo va bien. De hecho ya muchas alarmas de seguridad ya te vienen con la camarita y es una tranquilidad. Entonces, bueno, con estos síntomas, si vemos alguno de esos síntomas, nos tenemos que empezar a preocupar y sobre todo prevenir, prevenir, prevenir. No dejar que llegue a pasar, porque de verdad que es un problema serio. Bueno, pues como nosotros, poco a poco, volver a la rutina, poco a poco y paso a paso. Y como decíamos, hemos cambiado de estación, ya en el otoño estamos, aunque no lo parezca, pero estamos en otoño. Y nuestros animaletes pues también están cambiando de estación, por tanto, pelaje, cuidados, de el otoño, de este tiempo. Lo primero que tenemos que hacer, que podemos hacer nosotros en casa, es buen cepillado, cepillado, cepillado y cepillado, porque aquí tenemos a Tristán, que no se le ve mucho porque es de pelo corto, pero está tirando pelo. Un buen baño para, si venimos de la playa, si venimos del campo, de donde vengamos, para quitarle todos los residuos que puede traer el salitre, de polen, de cualquier cosa. Y sí, tampoco vendría mal una buena visita al veterinario. ¿Para qué? Para ponerle al día. Un chequeo. Un chequeo, que venga a ponerle al día de vacunas, ponerle al día de desparasitación y si le pudiéramos hacer una analítica para ver que tenga todos los valores fenomenal, por si tiene, hay que darle alguna vitamina de cara al otoño. Que hay otro perrete por ahí, ¿verdad? Y dice, un amigo, un amigo. Quiero ir a jugar con él. Entonces, bueno, un chequeo, que es lo más normal, ¿no? Como decía Dani, hacer las cosas poco a poco. Nosotros ahora volvemos, volvemos al gimnasio. ¿El primer día vamos ocho horas al gimnasio? Pues no. Pues no. Al primer día vamos un ratito, al segundo día un ratito más grande y así lo que tenemos que hacer con la separación y con todo, volver a nuestros paseos, no olvidar desde luego el ejercicio con el perro y pues ya hemos dicho que le hemos preparado interiormente para el invierno. Las mantitas, como hablábamos antes Dani y yo, bueno, estos perros que les ponen un abriguito, pues a los perros de pelo corto, a los perros mayores, a los galgos, les puede venir bien. Al resto de los perros, a mí personalmente, no me gusta. ¿Tienen ya pelaje propio? Tienen pelaje propio, ellos están preparados. A lo mejor algún impermeable para los días que llueve. Bueno, a los perros no les suele gustar mucho el agua, pero les suele gustar bañarse, meterse en el río, en el pantano, en los charcos. Pero no les suele gustar mucho la lluvia. Bueno, de cara a que cuando lleguemos a casa el perro no esté tan mojado y nos moje la casa y se escurra y nos deje el pasillo hecho un adefesio. Bien, un impermeable para el día que llueva. Abriguitos para los casos que no tengan mucho pelo o estén un poco inmunodeprimidos, que sean muy mayorcitos y tal. Si no, a mí personalmente no me gustan mucho. Oye, el tema es, fíjate, ahora que me estábamos hablando de la ropita para perros, para gatos, que incluso es más difícil de poner a los gatos, pero bueno, también la hay. Pero esa moda que se ha puesto hace unos años, yo creo, no sé si continúa, pero de esos zapatitos para perros, Dani. No sé de utilizar, simplemente ya está. A no ser que sea un caso de que un perro tenga una herida por algo clínico, vale, de acuerdo, individualizamos, pero en la mayoría de los casos si es por estética. O lo que hace mucha gente, para que no se ensucie las patas porque luego me ensucia el piso, entonces igual no hay que tener perro. Porque el perro, por un lado, tiene unas glándulas sudoripadas en las patas, tiene tacto a través de las patas, mide temperaturas y demás, es algo necesario, necesita dejar mensajes a través de las almohadillas a otros perros. O sea, no se... ya está. La respuesta es... No se deben usar. Claro, es que es verdad, ¿hasta qué punto no podemos disfrazar, podríamos decir, a nuestros perros y gatos? O sea, al final no les humanicemos, ¿no? Ellos ya son bonitos como son y están bien así. Ya no hablemos de las modas de tatuar a los perros, de ponerles lacitos, de pintarles las uñas y de mil cosas, como decía Dani. Los zapatitos, a lo mejor, como él, para una herida, o a lo mejor el día que hay mucho hielo y le tenemos que sacar a la calle para que no se queme con el hielo o con la nieve. Bueno, que llegamos a casa y tiene las patitas sucias, pues cogemos una toallita húmeda, le limpiamos las patitas, como hacemos nosotros que nos limpiamos en el frepudo de casa y ya está. Es que a los perros les tenemos que dejar ser perros. Que huelan las esquinas, que hagan pis en el árbol, que cuando hagan cacas, donde deben hacer cacas, la recogemos, por supuesto, y la tiramos a la papelera, pero hay que dejarles que vivan como animales y que es lo bonito que tienen. Si no, pues nos compramos un perro, no sé si hay algún perro nancy, y le disfrazamos todos los días y le echamos colonias y todo por el igual. Efectivamente, vamos a dejarles ser perros, eso es, eso es. Dani, además ellos a través de las patitas, el suelo, yo creo que dependiendo de cómo sea el suelo, les gusta más o menos, ellos sienten también y todo eso lo deben sentir, pues a través de, como has dicho tú, de las almohadillas, de como nosotros tocamos con nuestras manos, ellos igual. Sí, a través de unos pelitos que tienen, que son sensitivos para ellos, entonces ellos en función de la superficie que pisan, se van a agarrar más, menos, si van con ese tipo de herramientas, pues no lo van a ver igual. Y después hay que pensar que todo lo que añadimos a un perro, por ejemplo, cuando hablamos de la ropa, puede afectar a muchas cosas. Lo primero, un perro, evidentemente lo que decía José, si es un galgo, por ejemplo, en invierno que pase frío, a mí me gusta individualizar, un perro que pase mucho frío, que le veamos temblar, que lo pase mal, o un perro mayor que tenga algún tipo de dolencia, vale, en esos casos sí, pero en la mayoría de los perros, ellos tienen su sistema de regulación de temperatura, por eso es importante cuidar bien el manto. Pero es que además podemos fastidiar ese sistema y además estamos fastidiando su comunicación porque no se va a ver igual con otros perros, los movimientos que hacen y demás. ¿Quiere ser el protagonista? Claro que sí. Lo es. Lo es. Bueno, vamos a aprovechar, ahora que se nos ha puesto aquí en primera fila Tristán para decir que, bueno, lo primero para ayudar a Animalejos, a otras protectoras, es adoptando, eso lo primero de todo, si se quedaran, ¿verdad? Si os quedárais, José, sin Animalitos en la Protea, sería ya el éxito total. El éxito total sería no cerrar nuestra protectora, sino tener que cerrar todas, porque yo creo que en Animalejos, con el espíritu y el ánimo que tenemos, aunque nos quedáramos nosotros sin ningún animal, ayudaríamos desde luego a otras asociaciones para aliviar su carga. Entonces, decimos, la vuelta al cole, buenas intenciones, ¿qué vamos a hacer? Me voy a apuntar al gimnasio, voy a colaborar con una protectora, me voy a hacer socio, me voy a hacer voluntario, voy a hacer un donativo, voy a adoptar un animal, es muy buena época para adoptar un animal, siempre es buena época, siempre que nosotros lo hayamos pensado, tengamos ánimo y sepamos lo que vamos a hacer y nos dejamos aconsejar por un buen profesional y con un profesional como en el caso puede ser Dani, o con cualquiera de los voluntarios que están en la protectora que conocen desde luego a todos los animales y saben lo que es la alegría de tener un animal y la tristeza que pasa él por el abandono. Pues ya saben, adoptándolo primero y si luego no podemos, pues porque, oye, hemos hecho, al final hemos pensado bien, hemos hecho una lista de pros y contras y mira, que mejor voy a hacerme socio, voy a colaborar con lo que pueda o voy a hacerme voluntario también y voy a echar una manilla, José, eso también se puede hacer. Por supuesto, ahí estamos todos los días por las mañanas, los fines de semana va, no toda la gente que nos gustaría, pero a pasear a los perros, a limpiar a los gatos, a jugar con los gatos, a jugar con los perros, a sociabilizarlos, a pintar las instalaciones, a ponernos un grifo, a arreglar una jaula, a arreglar un tejado, hay que hacer mil cosas y todos, todos somos capaces de hacer algo lo que más nos gusta y para lo que más maña tenemos seguro que a la protectora la viene bien. Si somos, nos gusta escribir, pues voy a escribir un artículo, voy a ayudaros en internet, voy a organizar una rifa, voy a mil cosas para buscar fondos y sobre todo pues para eso, para predicar el no abandono y el respeto a toda clase de vida. Exacto. Pues ya saben, www.asociacionanimalejos.org y ahí pueden saber más sobre Tristán, sobre cualquier otro perrito, gatito, que quieran adoptar y que ya está, que ya te dejamos Tristán, que me está dando ya con el rabito, ¿verdad Dani? Como diciendo, venga, que me quiero ir a dar una vuelta y a conocer a más gente y a más perritos, ¿verdad? Súper sociable. Muy sociable y como veis, muy enérgico y esto que no engañe el tema de la pata, que alguien que sea muy sedentario diga, ah, pues igual me encaja bien porque no caminará este perro, necesita pasear mucho, necesita caña, porque es muy, muy enérgico, así que por el resto es que es un perro maravilloso, un perro perfecto, vaya. Damos fe, damos fe de que Tristán es un perrito estupendo que está deseando encontrar a su nueva familia para toda la vida, por lo menos para toda su vida, así que ya saben www.asociacionanimalejos.org Tristán y otros muchos pues les esperan. Gracias, como siempre Dani, un placer. Muchas gracias a vosotros. José, gracias. Gracias, como siempre. Gracias Tristán, te vamos a encontrar una casa muy pronto, se lo prometemos, ¿eh? Decidme ahora mismo que todos vosotros no queréis un galgo. No, es imposible, nos hemos enamorado todos completamente después de ver lo que hemos visto con Carlota. Bueno, espero que de alguna manera no solo esto, os haya gustado del programa y os haya incluso enamorado de este programa que os hemos hecho para el día de hoy. Volvemos mañana con secciones habituales, hablaremos del tiempo, empezaremos a pensar en el fin de semana y esperemos con capacidad todavía para sorprenderos un poquito más cada día. Eso es lo que buscamos constantemente, todo el equipo que hace este magazine. Así que, buenas noches y hasta mañana. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!